que te está violentando el derecho o la garantía contenida en la norma y la conclusión, pues que es simplemente el resultado de contrastarlas. Y claro, en medio de eso se requiere interpretación, en medio de eso se requiere argumentación. Ahí es donde tiene mucha importancia conocer los métodos de interpretación y saber sobre argumentación. Por supuesto que tiene mucha relevancia, ¿no? Pero el concepto de violación es sencillísimo. De verdad, construyanos así y no fallan. Construyen conceptos de violación gigantescos, de páginas con choro, jamás establecen cuáles son las premisas ni tampoco llegan a ninguna conclusión. Por eso pierden los amparos. Por eso pierden los amparos, de veras. Por eso pierden los amparos. Por eso y el tema de las pruebas, que tampoco saben. En fin, estos son los requisitos elementales de una demanda de amparos. Si quieren poner más cosas, adornales, fórmulas sacramentales, todo lo que ustedes quieran, pueden ponerlo. Todo eso no importa, solo lo que es importante es que lleve esto. Además, claro, ahí no dice, pero es muy importante que vaya a la rúbrica, ¿no? Y cuando no es la rúbrica, por ejemplo, la huella dactilar, ¿no? Eso es muy importante. No dice ahí, pero es muy importante. Si no viene la demanda así, no te la desechan, pero te previenen. Y, por ejemplo, parte de una prevención podría ser que te citen al juzgado para que ratifiques que es tu demanda, ¿sí? A lo mejor no te hacen firmar, pero sí vas a tener que ir para decir que sí es tu demanda, ¿no? Porque si no queda la duda, pues cualquiera podría andar metiendo demandas a nombre de cualquier otro, ¿no? Bueno. Ahí le aprieto esta y es esta otra. Bueno, la sustanciación del amparo indirecto. Miren, bien sencillo. Claro, tiene un montón de complicaciones, pero se los voy a contar nada más para que vean, ¿no? Bueno, si hubiera un pizarrón, les hacía un dibujito. La promoción de la demanda por parte del quejoso ante el juzgado de distrito. ¿Hay? ¿No hay? Bueno. Si hay, hago un dibujo. Si no, bueno, les cuento así y les hago mímica, ¿no? A ver. Bueno, lo primero que es que el quejoso promueva la demanda. Eso es lo primero que hay que hacer ante un juzgado de distrito. ¿Quién es la autoridad competente para conocer del amparo indirecto? El juzgado de distrito, básicamente. ¿Quién es la autoridad competente para conocer un amparo directo? El tribunal colegiado de circuito, básicamente. En ambos casos, mediante recursos de revisión o a través del ejercicio de la facultad de atracción, la Suprema Corte de Justicia, en pleno o en salas, básicamente las salas, pueden conocer de los asuntos en revisión, o sea, en segunda instancia. Pero, básicamente, amparo indirecto es juez de distrito, amparo directo es tribunal colegiado de circuito. Y, claro, depende de la competencia. Y la competencia es por materia, la competencia es territorial, es temporal. La competencia depende, tiene varios criterios para definir la competencia, ¿no? Pero, bueno. Amparo indirecto, juzgado de distrito. Amparo directo, tribunal colegiado de circuito. Bueno. Luego, el juez recibe la demanda y debe emitir el primer auto. Ya vimos que el primer auto tiene cinco posibilidades. No necesariamente lo admiten luego, luego. Pueden prevenir, pueden desechar. Si desechan, ustedes pueden recurrir la resolución donde se desecha, ¿no? Y eso es a través de una queja. En fin. Bueno. Emite el primer auto. Supongamos que el juez de distrito emite un auto admisorio de la demanda de amparo, ¿no? Es el escenario bonito. Ahí es donde se ponen muy nerviosos porque, bueno, imagínense, ¿no? Que hacen su demanda y todo, y muy acá, y el juez no les admite la demanda, ¿no? Bueno, se ponen muy nerviosos. Ya que le admite, bueno, pues ya lo que sea, ¿no? Pero, bueno. Le admite lo que pongamos que el juez admite su demanda. Entonces, le solicita a la autoridad responsable un documento que se llama el informe con justificación. En un juicio ordinario civil, una persona promueve una demanda y la contraparte, la que está demandada, presenta, pues da una contestación a la demanda. Y entonces, se contrastan. Aquí es igual. El quejoso promueve la demanda de amparo y la contraparte, ¿qué quién es? Una autoridad, la que sea, va a presentar un documento que se llama informe con justificación. Entonces, es un documento donde justifica la constitucionalidad del acto reclamado. Y el juez ya tiene dos documentos contrapuestos para contrastar, ¿no? Y entonces poder definir, poder decidir quién tiene razón. ¿Sí se entiende eso? Bueno. Entonces, la autoridad responsable tiene obligación de presentar su informe con justificación. Además, el juez fija la fecha y la hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se le llama a la audiencia que se celebra en el juicio de amparo. La audiencia principal en el procedimiento del juicio de amparo se llama audiencia constitucional. Es donde se resuelve el asunto. ¿Sí? Bueno. Esa audiencia constitucional tiene tres partes. O tres momentos, tres etapas. La probatoria. ¿Sí? Donde se desahogan las pruebas. Algunas se pueden presentar en ese momento, pero otras requieren una presentación previa. ¿No? Por ejemplo, los peritajes requieren que se presenten con anterioridad. Los testimonios, ¿no? También. Por ejemplo, las documentales no. Las pueden presentar ese mismo día. En fin. ¿No? Bueno. La etapa probatoria. Las reglas de prueba en el juicio de amparo también son distintas a las reglas de prueba del Código Federal de Procedimientos Civiles, que es una norma supletoria. ¿Sí? Es supletoria, pero son reglas distintas. Primero van las del amparo y cuando tiene lagunas te vas al Código de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Bueno. La etapa probatoria. Es muy importante. Los juicios se pierden o se ganan con las pruebas. Es muy importante eso. No vas. Puedes tú tener tu demanda impecablemente redactada a tiempo. Todo lo que ustedes quieran. ¿No? Pueden incluso tener un razonamiento excelso. Sí, sí, sí. Pero ¿y si no tienes pruebas? ¿Qué vas a ganar por la pura racionalidad del argumento? A veces se puede. Muchas veces no. Se requieren pruebas. Entonces hay que preparar las pruebas para los juicios. No se lancen a hacer una demanda, a abrir un juicio, si no tienen previamente las pruebas. ¿Sí? Eso es muy importante. Bueno. Luego, los alegatos, ¿no? Que es la oportunidad que tienen las partes para argumentar, una vez visto todo lo que se presentó en el juicio, para argumentar a su favor. ¿Sí? Ya no como estaban en un principio, sino ya visto lo expuesto por ambas partes o por todas las partes. ¿No? Porque a lo mejor el tercero interesado también participó y aportó algo. ¿Quién sabe? Entonces, bueno, todo ese material, todo el expediente, digamos, ¿no? Las partes lo tienen ya a la vista. Entonces, tienen un momento para volver a defender su posición. Ese momento se llama alegatos. Y es un escrito. O sea, al final sí es una etapa, pero se consolida en un escrito, que es el escrito de alegatos. Y también existen estos otros que son lo que llaman alegatos de pasillo o de oreja. O sea, que yo antes de verdad pensaba que era así como medio vulgar, ¿no? Pero realmente son muy importantes. Sí es muy importante ir y presentarse con los proyectistas, con los secretarios, con el juez, platicarles cuáles son las preocupaciones, los motivos, que conozcan a los quejosos, discutirles la argumentación. Ellos no tienen obligación de decirnos nada, ni de darnos la razón. Ellos, con que nos reciban y escuchen, con eso cumplen su obligación. Pero es muy importante hacerlo. De verdad, eso nos ha dado el plus en varios asuntos, ¿no? Porque además, trabajando con nosotros en la asamblea, la gente se prepara para ser ellos quienes se presentan frente al juez, sin necesidad de abogados, pues es sorprendente lo que la gente preparada puede hacer. Y el que más sorprende es el juez, ¿no? Bueno. Bueno, y la última etapa de la audiencia constitucional, pues es el dictado de la sentencia, ¿no? En donde ya dice, bueno, pues la resolución es esta, ¿no? Con eso concluye el juicio de amparo, con el dictado de la sentencia. Sí, pero después hay una etapa más, que es la de ejecución o cumplimiento de la sentencia. O sea, que eso por sí mismo hagan de cuenta que apenas empieza el viacrucis. Si les parece que todo esto es demasiado y nos llevó cuatro años y no sé qué, ahí apenas comienza el problema. Porque si ganaron, si tuvieron la fortuna de haber ganado, apenas comienza el problema cuando ustedes intenten que se cumpla con la sentencia. Ahí es donde realmente está el problema, ¿no? Es un procedimiento por sí mismo, ¿eh? O sea, está en la ley, lo pueden revisar ahí, pero es un procedimiento por sí mismo, es un procedimiento. Bueno. Tipos de resoluciones judiciales en el amparo. Las sentencias. La primera, que son las que concluyen el juicio. Los decretos, que son resoluciones de trámite, para asuntos varios. Y los autos, que son resoluciones que dimen controversias intraprocesales. Por ejemplo, los incidentes, ¿no? Por ejemplo. En fin. Son estos, si ustedes revisan un expediente, se van a estar encontrando con que el juez continuamente emite resoluciones diferentes. Algunas serán decretos, muchas todos los días son autos, ¿no? Y algunas, pues, serán sentencias. Nosotros, yo solamente voy a ver sentencias, ¿no? Y lo vamos a ver muy rápido. La estructura básica de las sentencias en el juicio de amparo. Son tres partes. Muy importante que se las aprendan. La mayoría de los que hablan de los asuntos, ¿saben qué hacen? Solamente leen los resolutivos, que es la parte que viene hasta el final, las últimas dos o una o dos páginas. Pero es raro los que se sientan una vez y hablan después de haber leído la sentencia completa. Las sentencias se tienen que leer completas. La parte más importante de la sentencia no son los resolutivos. La que tiene mayor peso normativo no es la parte de los resolutivos. La que tiene mayor peso normativo y la que se impone en caso de que haya duda es la segunda parte, la de los considerandos. Esa es la que prevalece sobre los resolutivos. Y no los leen. Los abogados comprometidos con la sociedad no las leen. No, no las leen. No las leen. Bueno, son tres partes. Resultandos, considerandos y resolutivos. Resultandos, planteamiento del problema. Ahí se establece el planteamiento del problema. Los antecedentes del asunto. Es lo que se estila. Aquí en México ustedes revisen las sentencias. Es una sentencia de amparo indirecto. Y van a ver que más o menos se plantea el problema, pero sobre todo se utiliza esa sección para dar cuenta de los antecedentes del caso. Pasó por aquí, en tal fecha se metió la demanda, pasó por aquí, pasó por acá, hizo eso. Es una genealogía del proceso, digamos, que nos da cuenta de qué es lo que ha pasado desde que se promovió la demanda. Y a veces incluso desde que aparece el acto que se reclama. Depende, revisen sentencias. Es un ejercicio muy importante que hay que hacer. Hay que aprender derechos revisando sentencias, no nada más leyendo las leyes. En los considerandos, que es la parte nuclear de la sentencia. Es donde se estudia el problema. Primero se plantea el problema, bueno, pues luego lo estudio. Ahí el juez establece los razonamientos de fondo sobre la cuestión que se le presenta para dividir. Analiza los elementos del juicio. Los de forma, los de procedimiento y particularmente los de fondo. Es la parte central. Ahí es donde presenta los argumentos que sostienen la interpretación que da de las normas. Y son los que le dan sustento a los resolutivos. Por eso es tan importante. Luego, en la parte de los resolutivos, simplemente se recogen las conclusiones. Se soluciona el problema, sí. Pero la solución del problema ya se anunció desde los considerandos. Aquí se recoge, se recopila, digamos. Se establecen cuáles son las conclusiones normativas de una forma sintética. Por eso dice ahí, es la síntesis del fallo. Pero todo eso está desarrollado en la segunda parte, que es la de los considerandos. Las sentencias de amparo hay que leerlas completas, no nada más los resolutivos. Bueno, a ver. Recursos en materia de amparo, no son tantos, son cuatro. Especialmente la revisión es el recurso más importante. Y el recurso de quejas, esos son los dos más importantes. La revisión es más importante todavía. Pero también está la reclamación y la inconformidad. La inconformidad es en el procedimiento de ejecución de sentencia. Nada más les digo eso, revísenla. La reclamación es contra actos de los presidentes de la Suprema Corte de Justicia o bien de los tribunales colegiados de circuito. No se usan tanto. La queja procede, por ejemplo, si les niegan la admisión de la demanda o les desechan la ampliación de la demanda o si les desechan la suspensión provisional. Ahí procede la queja. Y más casos, ¿no? Pero ahorita nada más les voy a decir eso. El recurso de revisión, que es el recurso principal en materia de amparo, procede en contra de la sentencia del juez de distrito. Esa revisión la conoce en segunda instancia el tribunal colegiado del circuito al cual está escrito el juez de distrito. Entonces procede en contra de la sentencia de primera instancia del juez de distrito. Pero también procede en contra de la resolución que decide sobre la suspensión definitiva. Es muy importante. No se confundan. La queja, suspensión provisional. La revisión, suspensión definitiva. La queja, admisión de la demanda o admisión de ampliación de la demanda. Revisión, sentencia de primera instancia del juez de distrito. Claro, hay muchos más detalles. El recurso de revisión, hagan de cuenta que es otro juicio chiquito y tiene un procedimiento propio que está en la ley. Suspensión del acto reclamado. También es un tema complicadísimo. La suspensión entra en esto que se llama, ahora se trabaja más así, como la teoría de las medidas cautelares. Es una providencia cautelar la suspensión del acto reclamado. Pero en el juicio de amparo podría haber otras medidas cautelares. No nada más la suspensión del acto reclamado. Esa es una pelea que se está dando ahora. Sí, en la teoría, pero también a través de la batalla directa en los tribunales. Porque se amplíen las medidas, las provisiones cautelares en el juicio de amparo. Y que no sea nada más la suspensión y mucho menos entendida en los términos restrictivos que siempre se ha entendido. Como detener la violación. Puede haber más medidas cautelares. Bueno, a ver. Básicamente se entiende que hay dos grandes bloques o dos tipos de suspensión. La suspensión que es de oficio y de plano. Que sobre todo se aplica a causas penales. Privación de libertad, en fin. O peligro de la vida. Suspensión de oficio y de plano. De oficio quiere decir que no la tienes que pedir. El juez la decreta por sí mismo. Y de plano quiere decir que no tienes que ofrecer nada más. Sino que él la dicta y ya estuvo. Tú no tienes que estar ahí batallando con eso. Por eso es de plano. Suspensión a petición de parte es la más frecuente. Y en los temas que tienen que ver con conflictos socioambientales o conflictos etnoterritoriales. Pues es la que más se presenta. Esta petición de parte, tú la tienes que pedir. ¿No? O sea, el quejoso tiene que solicitarla. La puede solicitar en cualquier momento. Claro. Cualquier momento antes de que emita sentencia. ¿No? Después ya no tiene chiste. Cualquier momento antes de eso. Desde que se presenta la demanda. Se acostumbra pedirla desde que se presenta la demanda. Tiene ciertos requisitos de procedencia y requisitos de eficacia. Procedencia son aquellos requisitos que te pide la ley para que el juez te la pueda conceder. Los requisitos de eficacia son aquellos que, una vez que te la concede, pues se puede hacer efectiva. ¿Y saben qué es eso? Pues son las garantías que tú tienes que poner para hacer valer la medida precautoria. Claro, muchas veces se puede ganar la suspensión, pero si tú no tienes cómo garantizarla, se pierde después de unos días porque no diste la garantía. ¿No? Eso pasa. No me meto a los detalles. Es muy interesante, es muy importante. Los requisitos de procedencia de la suspensión es todo un tema. Tienen que ver con la naturaleza del acto, pero también con la valoración que hace el juez de lo que está viendo a primera instancia, ¿no? En la demanda. Es muy importante. Pero bueno, no me tengo en eso. Si quieren, bueno, luego lo platicamos, está, por supuesto, en la ley. Hay dos tipos de suspensión aquí, ¿no? O bueno, dos momentos de la suspensión, más que dos tipos, ¿no? La suspensión provisional, ¿sí? Que es aquella sobre la cual el juez se pronuncia en lo inmediato, si así es que se solicita, ¿no? Y en las cuales, bueno, tú puedes ofrecer pruebas si quieres, ¿no? Para corroborar que sí es necesario que se emita, que se conceda la medida cautelar. Es la suspensión provisional. La suspensión provisional, el juez únicamente no conoce todavía el informe con justificación de la autoridad. Lo que conoce es lo que se llama el informe previo. La autoridad, si tú solicitas una suspensión de estas de a petición de parte, el juez le pide a las autoridades que le manden lo que se conoce como un informe provisional, informe previo, ¿sí? Que nada más tiene que ver sobre el objeto de la suspensión. No tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Con eso, el juez se pronuncia sobre la suspensión provisional. Después de eso, se abre ya en forma un expediente paralelo y se tramita el incidente de suspensión que va a tener su audiencia, la audiencia de suspensión o la audiencia incidental. En esa audiencia se va a definir si se mantiene o no la suspensión hasta que concluya el juicio, hasta que se emita la sentencia, ¿sí? La suspensión provisional solo es hasta que se decide sobre la suspensión definitiva. Por eso es provisional. La definitiva es desde que se dicta en la audiencia incidental hasta que termine el juicio. Es definitiva no porque sea para siempre y no significa que ya ganaron si la obtienen. Es definitiva en tanto que dure el juicio hasta que se emite la sentencia. Después de eso, ya no tiene sentido la suspensión. Es definitiva en ese sentido. No es que ya ganaron o no es que sea para siempre, ¿no? Porque se suele confundir mucho. Los medios de comunicación muchas veces confunden lo que es la suspensión, ganar una suspensión definitiva con ganar el fondo del asunto. No es lo mismo. No tiene casi nada que ver. Se parecen un poco, pero no. Bueno, son esos dos momentos de la suspensión, la provisional y la definitiva en la suspensión a petición de parte, ¿no? Algunos problemas del amparo y creo que ya con eso termino. Bueno, a lo mejor ni comentarlos, ¿no? Lo que les decía respecto de las fracciones 2 y 3 del artículo 103 constitucional no tienen sentido. Es donde está el amparo soberanía. El que no procede al amparo en contra de reformas a la Constitución o actos político-electorales tampoco tiene sentido. Por ejemplo, la incongruencia entre una norma general tiene una naturaleza general, es un acto de autoridad general. ¿Cómo tú utilizas un medio de control que es el juicio de amparo que tiene efectos particulares en contra de un acto que es general? Pues no es congruente porque entonces tú únicamente vas a declarar la inconstitucionalidad de la norma general pero se va a traducir si es que ganas en la inaplicación de la norma para el caso concreto. Entonces, para una persona la norma no va a ser constitucional pero para el resto de los que viven en el país va a seguir siendo constitucional. Es una incongruencia. El amparo contra leyes es un problema. Bueno, en fin, hay otros problemas que aparecen ahí. La confusión que hay entre el amparo como medio de control de la constitucionalidad y el amparo que es un juicio y el amparo como recurso que es el amparo casación el amparo como medio de control de la legalidad de las resoluciones judiciales de los tribunales ordinarios. Bueno, no sé, Claudia, si les platico rápido uno de los casos o ya... Yo creo que sí es importante ver lo que contextualiza lo que está explicando el maestro Raimundo y a través de algún casos para que lo... para que el que midi y que, digamos, se ilustre más caro porque no sé, este... Bueno, son las 2.34 podemos, tal vez, unos 15 veces en la urna. Bueno, yo también me voy a ir corriendo porque tengo que estar antes de las 3.10 en la urna. Pero, a ver, piense algo que se me pasó los principios del juicio y amparo, ¿no? Que es una manera sencilla también de entenderlo, ¿no? Me lo branqué, no sé por qué me lo pasé, ¿no? Pero esa era la parte como que orientaba el resto. Bueno, son diferentes principios, también depende mucho de aquí en consulten para identificar qué principios son. Pero, básicamente, ¿no? El amparo es competencia, son reglas básicas del amparo, digamos. Es competencia de los tribunales federales, es contra actos de autoridad, se requiere instancia de parte agraviada, o sea, no es en automático, sino que uno tiene que ir a solicitar el amparo de la justicia, ¿no? La procedencia del amparo siempre procede a favor de los gobernados, ¿no? No de las autoridades. Bueno, anteriormente era la existencia de un agravio personal y directo, ahora ya no, porque ahora también se admite, además de esa hipótesis, el tema del interés legítimo, donde el agravio sí tiene que ser real, ¿no? Pero no tiene que ser personal y directo, puede ser, es más amplio y no necesariamente es directo, puede ser indirecto, ¿no? En fin. El principio de definitividad, que es el de los más conocidos, tú tienes que agotar todos los recursos ordinarios previos para que pueda proceder el amparo, ¿no? Lo otro, bueno, el principio de prosecución judicial, ¿no? Bueno, se tramita ante los tribunales, en fin. El principio de estricto derecho, que es la contracara de lo que se conoce como la suplencia de la queja, ¿sí? Estricto derecho es que se resuelve conforme se estableció en la demanda o conforme los elementos que dieron las partes. Pero en ocasiones, y ya son, más bien es la regla, el juez puede suplir las deficiencias en la demanda, en diferentes casos, ¿no? Depende, o sea, ahí depende, en diferentes casos. Si hay un error, bueno, el juez puede decir, no, argumentaste mal y era así, citaste mal un artículo y era así. Hay ocasiones en materia laboral donde, si no hay conceptos de violación, el juez los puede poner. En fin, varía mucho, ¿no? Pero esa es la contracara de la suplencia de la queja. Y el otro, que es uno de los que más se conoce, es la relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, es efectos entre particulares, a pesar de que ahora hay declaración general de inconstitucionalidad, no tiene que ver con el amparo, bueno, claro, tiene que ver con el amparo, pero es un procedimiento paralelo autónomo. Las sentencias de amparo siguen teniendo efectos interpartes, nada más, son efectos particulares, ¿no? Bueno, ahora sí, les voy a contar muy rápido de un par de casos donde trabajo en la península de Yucatán, que son casos de comunidades indígenas que padecen además afectaciones ambientales, ¿no? Bueno, fíjense, voy a contarles, bueno, son dos, uno es el de la soya transgénica en contra de diferentes autoridades mexicanas que son las que se encargan de dar los permisos y en donde aparece como tercero interesado la empresa Monsanto, ¿no? Esa demanda, bueno, la ganamos y entre comillas ganamos, ¿no? Yo no sé bien a bien qué significa ganar, ¿no? en estos casos. se gana porque el juez en contra de lo que nosotros pedimos en el recurso de revisión, el juez, perdón, el tribunal colegiado y más bien, bueno, les voy a contar, se presenta la demanda en contra del permiso para la siembra comercial de soya genéticamente modificada tolerante al glifosato por tiempo indefinido en siete estados de la república, ¿no? Nosotros, se presenta la demanda, nosotros no, porque yo no estuve en ese momento, se presenta en Quintana Roo, ¿no? Una demanda que es muy parecida a las que se presentaron en Yucatán y en Campeche, que a mí no me terminan de gustar, ¿no? Yo fui muy crítico en la manera en la que se redactó la demanda, ¿no? Y porque la que yo conocí en Quintana Roo sí tenía múltiples deficiencias, se centraba en el tema de la consulta, las comunidades mayas no querían la consulta, las comunidades mayas lo que querían es que se anulara el permiso, no la consulta, la consulta la querían las ONGs las comunidades mayas, ¿no? Bueno, entonces, yo llego, después de que se hace una muy mala gestión por parte del SEMDA, que eran los abogados que estaban ahí participando, pues son retirados del proceso por la comunidad y me piden a mí que asuma el caso. Asumo el caso días, semanas antes de que salga la sentencia de primera instancia, me toca estar ya con la sentencia de primera instancia, obviamente ganamos porque nos dan consulta, ¿no? Dice, es un amparo para efectos, para el efecto de que se reponga la consulta, que no se hizo, no es que se haya hecho mal, es que no se hizo y se otorgó el permiso, ¿no? Pero no se vieron un montón más de violaciones que estaban ahí porque no se insistieron adecuadamente en la propia demanda, no se presentaron alegatos, no se presentaron pruebas, no se presentó nada. Como tienen la idea de que a las comunidades indígenas les suplen todo, pues los abogados no trabajan. No, pues por eso les va así, ¿no? Bueno, entonces viene la oportunidad de presentar el recurso de revisión. Se presenta un recurso de revisión que le trata de dar vuelta a lo que se plantea en la demanda. Y entonces peleamos porque se cancele el permiso, ¿no? ¿Por qué? Porque para otorgar el permiso se tenían que haber respetado el sentido de ciertos dictámenes técnicos que se habían, que presentaban la CONAVIO, la CONAM y el Instituto de Ecología y Cambio Climático, ¿no? Presentaban dictámenes. Bueno, resulta que los dictámenes fueron negativos, pero estos dictámenes eran vinculantes para el sentido del permiso y no los respetaron, se los brincaron. De ellos dijeron que no se podía por diferentes argumentos y la autoridad encargada de dar el permiso dijo, no, pues sí se puede. Viendo lo que ellos dicen, sí se puede. Y da el permiso. Bueno, esa es una violación muy grave que no podía ser reparada de ninguna forma. Y lo de la consulta, a ver, la consulta, según dicen los derechos humaneros, tenía que ser previa, ¿no? A ver, el permiso ya está, incluso ya está sembrando y vendiendo, Monsanto. ¿Dónde está el carácter previo de la consulta? El carácter previo de la consulta es un derecho, o si quieren, para mí la consulta no es un derecho sino es garantía, en todo caso es un derecho, y de un derecho fundamental. El derecho fundamental de pueblos y comunidades indígenas es la libre determinación, no la consulta, ¿no? Bueno, en todo caso, bien, fíjense, el carácter previo de la consulta es un derecho, una garantía, que es de imposible reparación por su propia naturaleza. Tú no puedes retrotraer el tiempo. Si no fue previa cuando pudo ser, ya no va a serlo después, es futura, en todos los casos. No supieron qué decir, ¿no? Cuando les argumenté así. Bueno, cambiamos eso, hacemos, le bajamos el perfil al tema de la consulta, se va el asunto, y además le decimos, no queremos la consulta, ¿no? el tribunal colegio, además, ¿saben qué hicimos? Ya me acordé. Impugnamos en el recurso de... Ya estaba en la demanda, pero mal hecho. Entonces, en el recurso insistimos en que hay artículos de la ley de bioseguridad que fueron base, fueron la base para otorgar el permiso, que son contrarios a la Constitución, porque violentan el principio precautorio, el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Con ese pretexto, ¿no? Haber hecho eso, es lo que ayuda a que el tribunal colegiado, el tribunal colegiado no se puede pronunciar sobre la constitucionalidad de leyes, ¿sí? Esa es una atribución que tienen las salas de la Suprema Corte de Justicia, como facultad originaria. Entonces, ese hecho es lo que permitió que el recurso de revisión que presentamos en contra de la sentencia que ganamos, ¿no? O sea, ganamos y la recurrimos. Ese hecho que hubiésemos metido, insistido en impugnar la norma sobre la cual se basó el permiso, permitió que el tribunal colegiado mandara el asunto a la Suprema Corte de Justicia. Por eso el asunto llega a la segunda sala, que es la que finalmente resuelve la sentencia, que es ya la sentencia definitiva sobre el asunto. ¿Y qué sucede? Pues nos echa para atrás el recurso porque dice que, pues no, que sí nos violaron el derecho a la consulta y nos tienen que hacer la consulta, que no se puede ya ver lo de los dictámenes estos que no se tomaron en cuenta, que eso ya no se puede ver, ¿no? Y que la ley de bioseguridad, y además dice sobre el tema de la constitucionalidad de la ley de bioseguridad, que la ley de bioseguridad está toda impregnada por el principio precautorio, ¿no? Entonces, perdemos el recurso de revisión. Pero resulta que al perder el recurso de revisión, ganamos otra vez la sentencia, porque perder el recurso de revisión era que confirmara la sentencia de primera instancia que ya habíamos ganado. Y entonces sí, sí ganamos, pero ganamos la consulta, que además es una consulta restringida, porque le pone un plazo, seis meses. Bueno, a ver, y si las comunidades indígenas no es suficiente seis meses para llevar a cabo un proceso como este, ¿por qué tienen que ser seis meses? ¿no se tendría que definir caso por caso? ¿No es eso mismo violatorio de lo que se supone que tú estás defendiendo? ¿No? Por ejemplo, ¿no? O luego, sí saben, ¿no? Las consultas no son vinculantes. Ahí dice, la autoridad administrativa que dio el permiso tendrá en última instancia la facultad de decidir una vez realizada la consulta con la información disponible, ¿no? Si se otorga o no se otorga el permiso. O sea, al final, la misma autoridad con la que nos peleamos va a terminar decidiendo. Y la resolución. ¿No? Entonces, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿En qué sentido uno gana cuando gana eso? No lo sabemos. Y luego, súmenle que las consultas son mecanismos institucionales de despojo que implican mucha violencia dentro de las comunidades, simbólica y práctica. ¿Quién quiere una consulta? Las ONGs que no viven ahí sino que jinetean luchas. Las comunidades no. Las comunidades no quieren conforme se hacen las consultas aquí en México o mejor no. Bueno, ese fue un asunto. El otro asunto muy importante. El otro asunto, a lo mejor lo que tiene mucho sentido es que les diga cómo es que se presenta el quejoso. En las comunidades mayas, bueno, pues son comunidades antiquísimas, una de las culturas más importantes de nuestro país que están vivas, están ahí. lo que se hizo fue retomar y fortalecer la organización comunitaria bajo la forma de los consejos. Y entonces, bueno, se formaron consejos que eran los que asumían la autoridad tradicional en las comunidades indígenas, que no es lo mismo que las autoridades del comisariado ejidal y que no es lo mismo que los delegados o auxiliares o como se llamen que trabajan en el municipio. No es lo mismo. Las autoridades tradicionales son otra cosa. Entonces, lo que se hizo fue retomar esas formas organizativas que son los consejos, por un lado. Sobre todo eso lo hicimos y está mucho más claro en el caso del gasoducto Tuxpantula. Ahí es donde los amparos entraron con esa figura, ya clarito. En el caso de Yucatán, lo que hicimos es que los compañeros que promueven las demandas, fíjense, son tres entidades federativas. Era una demanda contra un acuerdo de sustentabilidad para la península de Yucatán promovido desde el gobierno y donde participan un montón de empresas de todos lados para servicios ambientales, negocios verdes, economía verde, todo verde. En donde el objeto es los territorios y la riqueza natural y cultural de las comunidades con proyectos con proyectos extractivos, de turismo y lo que se les ocurra. En donde jamás le informan ni le preguntan ni le dan chance de nada a las propias comunidades que habitan en esos territorios. Contra eso fue. Nadie se quería pelear en la península porque resulta que todos estaban embarrados. Las ONGs estaban todas embarcadas en la celebración del acuerdo, que es un acuerdo que se anuncia en la COP que hubo el año antepasado, en diciembre del año antepasado, en Cancún. Todos estaban embarcados trabajando como amiguitos de las autoridades responsables del gobernador y los secretarios del medio ambiente. Nadie quiso ayudarnos. Entonces, pero los compañeros estaban dispuestos, ¿no? Y pues yo no les cobro, entonces dije, pues hay que hacerlo. Y hacemos el amparo. Entonces promueven, se hacen dos, uno en Yucatán y uno en Quintana Roo. Voy a contar el de Yucatán. En Yucatán fue donde menos nos ayudaron, ¿no? En Yucatán son dos compañeros que tienen mucha trayectoria en el activismo, en el trabajo de derechos humanos, en el trabajo en comunidades indígenas, que son mayas, ¿no? Que incluso son traductores. Uno de ellos incluso pues es el poeta maya vivo más famoso que hay, ¿no? Que es Pedro Uc. Uno de ellos es Pedro, que es un superactivista, ¿no? Y que trabajaba con nosotros. Entonces dice Pedro, pues yo firmo desde Buxos, ¿no? Que es su pueblo, su comunidad. Y otro es Russell Peba que firma desde, no me acuerdo dónde vive, ¿no? Pero es otra comunidad vecina. Firman los dos como miembros, no de una comunidad en particular. Porque Pedro, pues vivía en la comunidad de Buxos y Russell en otra. No firman como miembros de una comunidad en particular. El amparo se promueve como miembros, no de una comunidad maya en particular, sino como miembros del pueblo maya, que es un ente que también está reconocido en la Constitución y en el convenio y donde ustedes quieran. El pueblo maya. Entonces, ellos dos firman una demanda de amparo que se promueve no a título personal para derechos particulares, tampoco de forma colectiva para una comunidad en concreto, sino para la totalidad del pueblo maya que habita en la península de Yucatán. Si ganábamos, no ganaban Pedro y Russell solitos o solamente sus comunidades. Si ganábamos, ganaba todo el pueblo maya de la península de Yucatán. ¿Y qué creen que pasó? Bueno, primero, el juez nos desecha la demanda. Entonces, promovemos recurso de queja y la tiene que admitir y que lo regaña el colegiado porque la quiso, se quiso hacer de ella así, le dimos una paliza con los argumentos y el colegiado nos da la razón y le dice por dónde va a tener que ir. Bueno, resulta, vamos a ver algo, o sea, hacemos todo el procedimiento, todo. Le pide el informe justificado a las autoridades, los enfermos previos para la sustención provisional, el informe justificado para la audiencia constitucional, presentamos alegatos, se presentan pruebas o se anuncian las pruebas y luego se desahogan en la audiencia, todo eso se hizo. Hubo la audiencia paralela del incidente de suspensión, ¿no? que era para la suspensión definitiva, perdemos las suspensiones, la provisionalidad definitiva la perdemos, pero resulta que después de todo ganamos el fondo del asunto y ganamos el amparo, ¿no? y es un amparo muy importante, la sentencia es muy importante, porque es una sentencia, más allá de lo que dice, dice muchas cosas que son, que están muy bien sobre el asunto mismo, pero bueno, eso no es quizá ahora lo más importante, pero la sentencia reconoce que estos dos locos pueden promover por la totalidad del pueblo maya que se va a ver afectado en el territorio que ocupan o habitan ancestralmente por los proyectos que supone la aplicación de este acuerdo de coordinación para la sustentabilidad de la península de Yucatán y ganamos una sentencia que fue promovida por dos personas que habitan dos comunidades de dos municipios diferentes en una sola de las entidades federativas pero que es válido para toda la península de Yucatán, ¿no? Bueno, es una relación importantísima porque además el juez ya en el contenido hace toda una revisión histórica de las luchas del pueblo maya en la península de Yucatán, cosa que no sucede frecuentemente, se pone a hacerlo y lo reconoce y obliga a las autoridades que redactaron el acuerdo a que se haga